Música Muy buenas a todos chavales, soy BahíaMT10 y en primer lugar quiero felicitar las navidades a todos mis suscriptores que siempre me apoyáis y que siempre estáis viendo mis vídeos Un saludo a todos, feliz navidad, espero que de verdad paséis buenas navidades, que os traigan muchos regalos los reyes, papá noel y todo lo que queráis, por supuesto que sí Y nada, hoy os traigo yo un pequeño regalo de mi parte, lo que yo os puedo ayudar en traeros una tool RPC para la actualización 1.20 como siempre, como os prometí ayer que iba a encontrar alguna, gratuita como siempre Y nada, aquí os la traigo, de momento tiene un pequeño fallo y es que algunas veces pilla, pero bueno, por lo menos dura bastante, yo estuve jugando como media hora con Epi y Fer que se me unieron a la partida Son dos suscriptores míos, en el momento que la estaba probando, pues se unieron y bueno, la estuve probando y hasta la media hora no se me pilló repartiendo pasta y demás Y bueno, aquí abajo a la derecha la estaréis viendo, ¿vale? la tool, podéis probarla vosotros ya que os dejaré como siempre el enlace en la descripción Y como siempre, cuando vayan saliendo nuevas tools mejores que esta, por supuesto, porque esta es la primera que ha salido con RPC para esta actualización Pues os la seguiré trayendo para que la disfrutéis y por supuesto hacer un streaming una vez que no pille nada en absoluto, por supuesto Porque sería una tontería hacer un streaming y que a la media hora tenga que reiniciar la play y otra vez y no me gusta hacer ese tipo de streaming Entonces, por el momento os traigo esta tool que para los que tengáis PS3 pirateadas la podréis usar en CX o en DEX, da igual, tiene las dos funciones Que la verdad va bastante bien, menos algunas funciones como es el teletransporte que yo lo he estado probando y no funciona Pero bueno, lo más importante es el tema del dinero, ¿vale? que es lo fundamental y que vamos buscando Y nada más, tenéis también los mod menú en mis vídeos anteriores para quien lo quiera también usar y no quiera usar tool Y esta tool para repartir mucho dinerito, espero que os guste, dar un like, deja tu comentario, un favorito, por supuesto Y nos vemos en el próximo vídeo